La Secretaría de Gobierno lideró un operativo en 109 hoteles, moteles y hostales de la ciudad. En la inspección cerró de manera temporal 32 de estos establecimientos porque estarían incurriendo en delitos de explotación sexual en menores de edad, trata de blancas, venta de licor adulterado, comercialización de sustancias psicoactivas y por estar incumpliendo las normas de funcionamiento. Los operativos los realizaron en 19 localidades y en una de ellas, los mártires, clausuraron cuatro establecimientos. Hicimos una labor de inspección y vigilancia en 109 hoteles de la ciudad. De estos hicimos cierre temporal de 32. De esos 32 cierres temporales, algunos podrían, si siguen recurriendo en las conductas y en las faltas, llegar a un cierre definitivo. Encontramos dos menores de edad, por ejemplo, en un riesgo también de vulneración de derechos que fueron remitidos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Encontramos seis migrantes venezolanos en presencia en estos sitios, en los operativos. En la acción, las autoridades identificaron a seis migrantes e incautaron psicotrópicos en uno de los lugares. También destruyeron 29 botellas de licor adulterado, 80 botellas de cerveza vencidas y 14 de contrabando. La sanción para un establecimiento que no cumple con cualquiera de los requisitos es un cierre de tres a diez días por parte de la policía y la posibilidad, después de la reincidencia, de un cierre definitivo por parte del inspector. Pero la persona que está incurriendo en explotación sexual de menores, dice el Código de Policía, tiene inmediatamente como pena el cierre definitivo del establecimiento. Si ya también, además del tema policivo, que es la operación del establecimiento de comercio, se detecta una red de trata o si se detecta la presencia, digamos, de un delito ya penal, obviamente está contemplado en el Código y la judicialización que corresponde, obviamente, al juez y al fiscal le puede dar como pena privativa la libertad. La Secretaría de Gobierno seguirá adelantando operativos de esta naturaleza para proteger los derechos de los niños, disminuir el tráfico de estupefacientes y garantizar el cumplimiento de la normatividad de hoteles, hostales y moteles en la ciudad.